Esta planta es una planta venenosa que se utiliza para pescar Y este que tenemos acá es el árbol que camina Y esto es porque van buscando la luz del sol Y miren como estamos en esta parte, cada vez que metemos el pie tenemos que jalar porque se succiona Y este que tenemos acá detrás es el famoso árbol de ceibo Miren, wow, que increíble y grandísimo Y bueno, ahí hicimos la primera parada Dejamos nuestras cosas en la canoa motorizada Porque sí, el árbol de ceibo estaba bastante cerquita Vamos a hacer un trekking cortico para irlo a conocer Me tiene demasiado intrigado este árbol porque siempre he visto fotografías Lo grandes que son, las raíces, lo inmensas y altas que son Parecen unos muros y sí, al fin vamos a poder conocer Este árbol que tenemos acá atrás le llaman el cacao blanco Porque tiene esta fruta que es como si fuera lo que es la semilla o la fruta del cacao Y por dentro es blanco Incluso también es como la papa que hay que cocinarla para poderla comer Y aunque la apariencia es similar a la del cacao Cuando se seca como está ahorita se pone duro como si fuese un coco No exactamente tan duro porque incluso si lo toco se pone un poquito blandito Pero es bastante firme, miren, es como un, sí, es como, sí, como un coco, algo así Y por dentro también tiene la apariencia como del cacao Pero no tiene nada que ver, o sea, son dos cosas totalmente diferentes Le llaman cacao blanco solamente por la apariencia, por más nada Ok, pero no sabe a cacao ni nada puede decir No Y miren, esta es la fruta, esta por supuesto está podrida, no está apta para comer Y cuando se pela se mira de esa manera, se ve así Entonces sí, eso es lo que se cocina para luego poder consumirse Pero para que tengan una idea más o menos No sé si pueden notarlo, pero aquí hay varias de esas ya verdes Falta que se pongan amarillas para que caigan y se puedan utilizar O sea que cuando dé caer debe dar duro Sí Y nos comenta que se puede comer tanto cruda como también cocida Y bueno, por acá tenemos una completa Pero ya esta también está podrida, entonces ya no sirve para comerse Incluso, miren, ya le salieron estas raíces Sirve ahora como para semillas de otro árbol Y este que tenemos acá sí es el cacao, de ahorita está en verde Y cuando está así verde y pequeño le raspan la concha Y sirve para los moretones o golpes y los quita enseguida Entonces básicamente lo que hacen es raspar un poquito Y lo colocan justamente sobre, sí, donde te metiste el golpe Donde te cortaste, donde te lesionaste básicamente Más antes la gente no tenía con qué lavar o con qué bañarse Entonces utilizaban esto Mira como sale como un champú Y eso que tienes la mano seca Sí Oh mira Mira Ese es el champú Cuando tú le pones el cabello, en el cabello queda liso De una vez La prueba es inmediata Y entonces esto se bañaba con esto Y te vas en el agua, sale como espuma Y debe oler también Que huele bueno Entonces puedes ponerle, mira, después puedes cogerlo Queda liso Después de mojarte con el agua Queda como un champú ¿Como limpio? Sí, como limpio Muy bueno Bueno, ustedes de por sí ya tienen el pelo súper liso Sí Más liso imposible No, más liso es imposible Y esta de acá se llama matico y sirve para el COVID Ahorita obviamente con todo este problema que hubo Muchas personas salieron a buscar qué plantas podían servir Y esta era una porque ayudaba a abrir las vías respiratorias Y mezclado con otras plantas como también la del ajo Esto hacía una mezcla para un té Y servía para reforzar el sistema inmunológico Y como dato curioso el ajo de acá de la selva no es el diente Como nosotros conocemos, sino es una hoja grande Andamos amigos aquí fascinados aprendiendo mil millones de cosas Es que cada planta acá en el Amazonas, en la selva Tiene tantos beneficios Que podríamos estar días y días aprendiendo cuáles son los de cada uno Porque hay árboles que la hoja tiene beneficios Hay otros árboles que el tallo tiene beneficios Otros que las dos cosas tienen beneficios Entonces mezclados con otras maneras Cocinados de formas distintas En té, en bebidas, con alcohol incluso Sí, te dan resultados totalmente diferentes Esta planta que tenemos acá detrás se llama la paja toquilla Que es la que se utiliza para hacer los famosos sombreros Los Panama Hub, como le llaman por allá Que son hechos acá en Ecuador Creo que ya todo el mundo lo sabe Pero hay personas que todavía le sigue llamando el Panama Hub Pensando que son hechos en Panamá O que son creados o inventados en Panamá Y realmente son hechos acá en Ecuador Entonces, dependiendo su tejido Hay sombreros que los pueden hacer en tres días Como hay otros que los pueden hacer en un mes Por supuesto, el tejido va a ser mucho más detallado Mucho más delicado Y eso va a hacer que primero su valor incremente Porque el tiempo de producción fue mayor Y aparte, su durabilidad para la persona que lo compre Va a ser mayor o menor Dependiendo del tejido que le hayan realizado Pero con esta planta, ¿qué se hace? De esta fibra se utilizaba para amarrar Más antes la gente construía las casas No hacían con clavos Solo amarraban con lianas Con lo que había Entonces las casas ya aguantaban mucho tiempo La paja toquilla no es amarrada Solo es envuelta ¿Ensamblados? Sí, sí Esto que tenemos acá se llama hoja de bijao Se utiliza para hacer acá en el Amazonas En la parte del Tena Lo que se llama el maito Hay maito de pollo, de carne Y los más famosos, por supuesto, son de pescado Entonces lo que hacen es Hacen la preparación cruda La colocan aquí La envuelven Con la paja toquilla La amarran Y la meten, sí, al fuego Hay veces que también la meten en agua hirviendo, ¿no? Sí, también Para hacerla como el vapor Sí, como el vapor Hay muchas preparaciones Pero todo lo que está envuelto en esta hoja Adentro se llama maito Vamos a ver si más adelante, mañana o otro día Probamos el maito y se lo mostramos para que tengan una idea Normalmente la gente más antes no tenía platos para poder comer Este utilizaban de platos En las comunidades no tenía una mesa, una banca Sino se comía en el piso Con las hojas de plátanos Como son grandes Se le ponía la yuca, el plátano, su pescado, su carne Y este que tenemos acá es el árbol que camina Porque miren como tiene las raíces por fuera Como si fueran los pies Y esto es porque van buscando la luz del sol Porque hay árboles que son mucho más grandes Entonces los tapan Y ellos tratan de buscar el sol para poder sobrevivir Y se van moviendo porque le van creciendo nuevas raíces Y van dejando atrás las otras viejas Y aproximadamente se mueven de 5 a 7 centímetros por año Y nos comentan también que el tronco Cuando está muy viejo ya el árbol Son demasiado duros Y sirven para armar las bases de las casas Miren amigos, aquí conseguimos uno más antiguo Y miren la diferencia Primero, las raíces son mucho más gordas Segundo, tienen púas mucho más profundas y duras Y aparte, miren el tronco Mucho más grueso También se utilizan estas raíces Estas púas se utilizan para rayar El camote y frutas así de ese estilo Así son de fuerte Este se llama morete Morete Ah, porque es morada Sí Es el árbol de morete Que buen tronco Descascar es la que cubre Y esto de lo de dentro se come No tiene mucha carne pero se la come Y cuando caigan abajo Come toda clase de animales Mira como ha comido una guanta O guatusa Puede comer Parece como un armadillo, ¿no? Sí, como un armadillo de carapazos Sí, es duro Es muy rica Si no que está dura Sí, ahí dejamos los dientes En quichua la palabra ambi es veneno Entonces esta planta es una planta venenosa Que se utiliza para pescar Sí, en la raíz la cortan y botan como una lechita Algo así Un líquido Que lo echa en el agua Y cualquier pez que ahí habite Se va a morir y va a flotar Y es una manera de pescar Por supuesto Se preguntarán Bueno, pero si me como un pescado Que fue envenenado Me voy a envenenar yo también Pero no No exactamente Sino que simplemente muere el animal Y ya No, no te afecta a ti Directamente de esa forma También se utiliza como remedio Cuando te pica una mantarraya Por ejemplo Esa misma leche Se hace un tratamiento Y se convierte como en una goma Y se aplica directamente Donde está la picada Donde está la herida Y mata todas las bacterias Y ayuda a sanar Donde está la herida Como les comentamos anteriormente Acá es muy famosa la guayusa Y acá tenemos la planta guayusa Y entre los tantos beneficios Que tiene esta planta Como les comentamos Uno de ellos Es que repelen las serpientes En esta zona Hay muchas serpientes Entonces Las personas que salen a pescar O salen a la selva Se bañan con esa agua También sirve para el momento del parto En las mujeres Se toman un té de esta guayusa Y le ayuda a relajarse Y a que baje el bebé más rápido Y también sirve para regular la menstruación Así que tiene un millón Pero o sea Un sinfín de beneficios Esta planta Planta que existe Desde hace décadas Pero que todavía Se le siguen consiguiendo Beneficios y usos En el mundo actual Amigos Veníamos todo el camino Hablando de los monos capuchinos Y miren El que conseguimos acá Monos charongos son Disculpen Ahorita dije capuchinos Pero no Son charongos Chorongos Wow Miren ahí Se intimidó Estaba en su momento Y lo intimidamos Miren Que increíble Y grandísimo Ese es adulto Los tres son adultos No veo a los otros Ah si Aquí lo vi Aquí está otro Pero este es el que me tiene Impresionadísimo Wow Miren Peluísimo Wow Amigos Que impresionante Y justamente Le estamos preguntando ahorita A Jaime Que ya lo conoce Nuestro guía Si había monos Por esta zona Y nos dijo Si Y apenas cruzamos Cinco minutos Lo conseguimos ahí Brincando Que increíble Que belleza Wow Pero que grande Y que casualidad ¿Y siempre se consiguen O tenemos suerte hoy? No Si tenemos suerte A veces llegan Y como la gente Aquí en la comunidad No lo cazan Entonces Y les vienen por acá Claro No tienen miedo Y bueno No se pudieron escuchar ahí Pero la diferencia Entre un mono capuchino Y un mono chorongo Que es el que vimos ahorita Es que los chorongos Son más grandes Y más agresivos Y los capuchinos Son más pequeños Y más como mansitos Más tranquilos ¿Qué te pareció? Wow Demasiado increíble Nunca había visto Un mono así En su vida silvestre Pues porque Está increíble Y desde acá Lo estamos viendo Más o menos de lejos Y ya se ve grande O sea Yo me imagino Tenerlo un poco más cerca Debe ser como de este tamaño Estos monos Son presas de las anacondas Y le tienen miedo al agua En este momento Están como en especie De una islita Y por eso que están Como allí Encerraditos Pues como quien dice Pero están libres Pero si como pueden notar El agua está aquí Y ellos se alejan bastante O sea Tratan lo menos posible De caer en el agua Si están en el árbol Y llegan a caer en el agua Salen como gatos Nos dice acá Jaime Odian el agua básicamente Miren amigos Esta es la concha De un caracol de agua A diferencia de los de mar Este de agua Parece la concha De plástico O sea No parece nácar Aunque creo que si lo es Si es nácar igual Pero es más finito Pero miren Parece plástico ¿No? Y nos comenta Que los de tierra Que están más adentro En la selva Son más grandes Que estos O sea Imagínense De qué tamaño Serán Ese es grande ya Vale anda como Dora la exploradora Preguntando todo Averiguando todo Viendo por todos lados Hay que ser curiosa Esto que estamos viendo amigos Se llama el peine del mono Porque si La mamá lo utiliza Para peinar a sus bebecitos Y si Quitarle un pelo Innecesario Y cosas por el estilo También debe funcionar Para quitarle las pulgas Y esas cosas Pero miren Parece un cuerpo de pin Pero aplastadito Parece una arepita Con púa Una tortilla con púa Y así luce El árbol De donde sale O de donde viene No sé si pueden verlo Pero aquí hay No han caído todavía Pero ahí están Y se dan cuenta Lo importante Que son tener estas botas Es que los terrenos Son así tal cual Los que están viendo ahorita Todo el tiempo Esta planta que tenemos Acá amigos Se llama Luzundo Y se utiliza para colocar En la planta de los pies Si te salió un callo Si te cortaste O algo así Y te sana Te alivia Huele demasiado potente O sea si los videos Si los videos tuviesen olores De verdad que Se sorprendería mucho Por lo fuerte Que huele esto Huele demasiado impresionante O sea Y no huele a fruta Como tal Sino como a un vegetal Con una mezcla de fruta Muy curioso Muy particular No sé ni siquiera Como compararlo Y esta fruta También sirve para La peste de los pollos Se lo dan de comer Y se curan De estas pestes Que puede haber Entre lo que es las aves Y miren Unos minutos Después de haberlo roto Miren como se está colocando Toda verde Era blanca Súper blanca Y miren ahora Ya parece que estuviese dañada Y eso no tiene Ni un minuto Que se rompió Y si miren Este es el árbol Y es súper raro Porque parecen Desde lejos Unos melones O algo así Pero tienen hojitas Y está lleno Completamente De puras raíces Entonces claro Cada raíz Es como que Una fruta Un fruto Y bueno si Así es Es bastante particular Y mira aquí tenemos Una casa gigante De termitas También es repelente Hay que frotárselo Con las manos Se te montan Las termitas En la mano Y luego las frotas Y es repelente Si verdad No huele mucho Pero tiene uno No lo particular También se le pende Juego Siempre la gente Cuando está trabajando Siempre Prende esto Porque cuando está trabajando Hay muchos mosquitos Y molesta Este árbol que tenemos acá Muda su piel Como forma de defensa Cada 3-6 meses Luce de esta manera La piel Esta es la vieja Por supuesto Y esta es la nueva Entonces sí Siempre está mudando la piel Como una serpiente Y miren como estamos En esta parte Cada vez que metemos el pie Tenemos que jalar Porque se succiona Eso es como que la tierra Se traga los zapatos Y este que tenemos acá detrás Es el famoso árbol de ceibo Es hermosísimo Y enorme Grandísimo Vamos a acercarnos más Para que veamos Esa altura de las raíces Y bueno Ya esto es raíz Pero aquellas Están mucho más grandes O sea Miren el tamaño de vale Y miren el tamaño de las raíces Bueno Tampoco es que son muy grandes Y este está chiquito Comparado con otros Cuando más años Tiene las raíces Más grandes Claro Y son como paredes Sí Como paredes Muy grandes Aquí hay como una cueva Ajá Saberlo Sin destruirlo Sin dañarlo Según científicamente Se puede saber Los años Por los aros que tiene Pero para poder ver Los aros Hay que cortarlo Entonces eso es como matarlo Entonces Sí Los anillos Entonces Tenemos que quedarnos Con la suposición Creo que no hay nada más bonito Que ver a las hormigas Trabajar Estas son inmensas Miren esta Ah Las hormigas trabajadoras Son estas Y bueno Se notan porque es un hombre Es más que evidente Miren como viene aquí Llevándose las hojitas Qué belleza Ellos llevan a su nido Y las hojas Le guardan Cuando haya sequía de comida Entonces ellos ya tienen Ah La reserva La reserva Ah O sea Trabajan una época del año Para otra poder disfrutar de eso Y bueno amigos Luego de un rato Recorriendo y conociendo El interior de la selva Concluimos el video de hoy Si esperamos que les haya gustado Tanto como nosotros Y que hayan aprendido Tanto como nosotros Porque la verdad Aprendimos muchísimo Si recuerden que si les gustó Denle like Suscribanse Y compartanlo Para que otras personas Conozcan este tipo de cosas Y también le den ganas De venir a conocerlo Personalmente Porque como siempre les decimos Solo les mostramos Un poquito de todo lo que hay Y aparte no es lo mismo Verlo en el video Que verlo en persona Y sentir y oler Todo lo que puedes vivir acá Si Así que bueno Nos vemos en el próximo video Chao Chao Chau 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 ¡Suscríbete!